Hoy han salido las nuevas diarias de Gran Turismo 7 de esta nueva semana. Sin embargo, Gran Turismo otra vez me ha dejado loco. O sea, la verdad es que llevamos 2-3 semanas donde Gran Turismo está haciendo grandísimas carreras diarias. La verdad es que parece que por fin han contratado a alguien que trabaje en las diarias, pero es que esta semana me lo han vuelto a corroborar. O sea, yo creo que realmente podemos afirmar después de ya 4 semanas de diarias chudísimas que Gran Turismo por fin ha contratado a alguien para que se ponga a hacer las combinaciones de las carreras diarias porque sin lugar a dudas han cambiado bastante para mejor en este último mes de octubre. Las vías de Gran Turismo parece que estaban hechas por una especie de programa que automáticamente seleccionaba combinaciones preestablecidas semana tras semana dando lugar a combinaciones súper repetitivas y súper iguales todas las semanas que no tenían ningún tipo de chicha. Pero sí que es verdad que esta semana la diaria C es algo más normal como puede ser Roda Atlanta GR4 pero han aumentado las vueltas para que la diaria sea más larga y quede justo para cuando empiece la siguiente carrera. Eso está bien y realmente tampoco te obligan a parar en boxeis una carrera de sprint con el neumático duro de GR4 en Roda Atlanta. Bueno, sin más, la B otra combinación sin más que GR3 pero también tiene 6 vueltas de duración, es bastante más larga de lo normal para que por lo menos tengamos más vueltas que será un problema de la diaria B, que normalmente tenían 4 o 5 vueltas. Esta tiene 6, bastante bien, o sea, realmente en ese aspecto sí que verá que la combinación no da para mucho pero ha mejorado bastante, aparte que la combi está guapa. Y luego tenemos la diaria A que es por la cual he hecho el vídeo de hoy porque no me lo esperaba para nada porque esta, chicos, es la primera vez, corregidme si me equivoco, pero esta es la primera vez que se ven los Grupo B en una carrera diaria de Gran Turismo 7 que no es de tierra, o sea, yo creo que ni de tierra han llegado a poner una diaria de Grupo B. Diarias de Rally sí que han puesto, pero diarias de Grupo B no, o sea, con esta categoría de coches no. Y esta creo que es la primera vez que ponen Eiger Norwalk ha invertido y la primera vez que ponen estos Grupo B en las carreras diarias que han salido 3 carreras simplemente increíbles. Adicionalmente, quiero que sepáis que esta semana por fin voy a subir el vídeo de cómo hacer un setup al Super Fórmula y, en general, cómo hacer un setup tocando solamente dos parámetros para que el coche sea mucho, mucho más rápido y ahorre más neumático para poder pasarnos carreras de la campaña que tengan setup. Así que, si este vídeo llega a 555, por el Subaru Impreza de Rally de la época, a 555 me gusta, os prometo que subiré el vídeo el miércoles, ¿vale? Tenía pensado subirlo el sábado o viernes, pero lo subo el miércoles si este vídeo llega a 555 me gusta. Así que dale al botón de like, dale caña, apoya el vídeo, que esta carrera, la verdad, es que es increíble, está muy gapa, me encanta, ya nos hablo de un poco de ella. Y vámonos al lío, porque comienzo la primera carrera con el Audi 4, coche que es prácticamente de mis favoritos. Salíamos aquí desde la última posición por no haber hecho Qualy y había un montón de gente a primera hora de la mañana de A+. Parece que los ingleses se habían juntado, la gente de la comunidad inglesa eran turismo top, porque todos se ganan aquí a más. Toda la gente se había juntado para correr esta diaria porque todo el mundo estaba súper sorprendido, como yo, en plan de, what the fuck, ¿qué es esta diaria, no? Y bueno, aquí tenemos un toquecillo con Arcaze, aquí levantamos obviamente para, porque le hemos tocado y le hemos superado el tiempo, así que levantamos para no adelantarle y caemos a la novena posición. Ahí vamos con el Audi, porque el Audi es un coche que me gusta, encanta, pero aquí podemos ver la primera hostia del día. Hoy vamos a sacar muchísimo el bar, ahí no hace falta porque realmente nos colamos todos de frenada, porque antes se dan un toque, el Ford Focus al darse todo con el de delante se ralentiza y me lo como, ¿vale? Pero bueno, habrá mucho bar el día de hoy, así que estemos atentos, ¿no? El Audi 4 es un coche que me encanta, me fascina, me parece una maravilla que esté en este juego, la verdad, y es uno de los coches que yo he considerado el grupo B más rápido, ¿vale? Pero tiene un problema gordo comparado con los otros coches que ahora lo veremos, ¿no? El Ford se va largo y adelantamos, yo os digo, aquí estamos rodeados de amas, ¿vale? Todos los que hay aquí en esta sala son amas, porque nos han juntado con todos estos, ¿vale? Entonces, vamos a meternos ahora por aquí en la curva rápida y fijaros lo bonito que es este circuito, este circuito lo conoceréis del vídeo que hice hace unos meses, o hace unas semanas, de cómo ganar en esta carrera, ¿no? Porque esta carrera es súper complicada en la campaña, con los grupos B justamente en esta pista, en esta combinación, y la carrera es mega complicada. Aquí vamos a ver cómo se cuela de frenada Arcaze, y vamos a aprovechar para pasarle por aquí, fijaros lo justito que va esto, ¿no? Porque ahora vamos a llegar aquí a la curva derecha, y fijaros cómo nos logramos ahí meter ahí con el morrito, le metemos ahí el coche, aquí él se pasa de frenada a saber algo, porque en esta curva es súper fácil colarse aquí, él frena para devolver posición, o sea, se para el coche y se queda parado en plan, adelántame, y ya está, se nota que el tío sabe que se ha colado, y dice, vale, pues voy a levantar aquí y voy a frenar para devolver posición, no porque me he colado. Entonces, justamente después de esa batalla tan al milímetro, le adelantamos y vamos aquí con nuestro Audi 4 detrás del Toyota RZZ, que también es un coche que está guapísimo, MR, que lo tengo que probar. Ya te digo, el Audi 4 me encanta, el circuito me encanta, me parece increíble, y por supuesto que este circuito lo conoceremos, ¿no? Ya te digo, del vídeo sé que subís. La verdad es que en el One Group B es una combinación francamente increíble, en el One Group B son coches que están súper, súper infablados en este juego, porque dan carrerones espectaculares, y fijaros lo bonita que es esta bajada aquí, a toda velocidad, 200 por hora, bajada a derechas, en alguna súper rápida, pero luego está frenada fuerte, donde es súper importante no irse largo, porque con muchísima facilidad el muro de la derecha lo tocaremos. Los grupos B son coches 3-4 de mucha potencia, que tienden a sobrevirar mucho, y esta curva es la peor de todas en cuanto a sobreviraje. Con el Audi 4 realmente no logramos demasiado, porque sí que es verdad que esta fue la primera carrera, salíamos muy atrás, pero la igualdad era muy alta, toda la gente era bastante rápida, porque todos los que hay aquí son a más, y aquí realmente había que probar el coche, y yo esta parte la hacía como el orto, o sea, esta parte de aquí de subida, la verdad es que no entiendo cómo hacerla, el día que lo explicaron en clase no fui, porque no entiendo cómo hacer esa parte, delante parece que hay un pequeño lío, pero con el Audi 4 accederamos demasiado pronto, y como subirá mucho, pues... Así fue como nos fue con el Audi 4, y en la segunda carrera nos pusimos en Mitsubishi Dancer, que yo considero que es el mejor coche para esta diaria, al menos bajo lo que se probó esa mañana, ¿no? Entonces, entramos aquí, adelantamos aquí a los dos coches por el interior, y nos colocamos ahora en la octava posición, de nuevo saliendo justamente por atrás, en Mitsubishi yo creo que es el mejor coche, porque lo noto muy bueno en giro rápido de Cuba, también noto que es un coche que tracciona muy bien, y que gira muy bien, así que yo creo que puede ser una muy buena opción, aquí nos metemos por el interior, y la verdad es que ahí, bueno, pues ahí creo que hay un pequeño vela, porque creo que no toco al Toyota, pero aquí el ya sí que freno tarde, y se va largo, y se estampa contra el muro, y le adelantamos. Ahora vamos a llegar aquí a la siguiente cruz, fíjate cómo sale el coche de bien, pero tocamos otra vez el muro, al principio me costaba un montón hacer esa curva, porque esa curva es que es mortal, porque parece que vas a acelerar, parece que sales, pero luego el coche no sale, aquí vemos la pelea que hay entre el Subaru Mitsubishi y el Ford Focus, la verdad es que los Grupo B están mega igualados, o sea, no sé si es por el circuito, pero me da la sensación de que los Grupo B son la categoría más igualada, fuera coñas, seguramente algún coche sea mejor, pero justamente en esta pista realmente no hay mucha diferencia, porque tampoco la pista se presta mucho a diferencias, pero es que fíjate aquí las pedazos de peleas que estamos teniendo aquí, todo compactadísimo, todos en nada, en centímetros todos los coches, vamos a llegar aquí en paralelo con Cosmo, con el Mitsubishi Verde, apuramos la fe, nada, le vamos a pasar por fuera, apuramos ahí, casi nos matamos ahí contra el muro, rozándolo siquiera, pero sin llegar a tocarlo, y salimos ahí en la quinta posición, pasando a dos ahí, o sea, esta pista, tío, es increíble, o sea, es que está guapísima, o sea, sí que es verdad que puede ser complicado adelantar, pero si vas pegado al rival, presionas y buscas el error, le puedes pasar, y tenéis una pelea de paralelo de 25 curvas, porque este piezo es tan lento, que se puede hacer paralelos en cualquier sitio, aquí fíjate como pues el ruso, pues literalmente se clava, clava el coche, lo aparca delante mía, y pues me lo puto zampo, porque no hay de otra, entonces nada, vamos a llegar aquí a la siguiente zona de bar, porque vamos a poner aquí la frenada, aquí digo que iba a haber muchos bars, frenamos, segunda marcha aquí, él se va mega abierto, y digo, ale, ahora para adentro que nos vamos, ¿qué pasa? pues que él se mete para adentro, se sigue metiendo ahí todavía más, y vamos a poner la cámara lenta, para analizar justo por qué es que hay que verlo, aquí el tío se va abierto, el coche se le va, pierde mucha velocidad, pues vaya que voy, pero quíjate como el tío sigue, 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 sigue girando, contacta, y después de contar el tío, sigue, 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 sigue girando, o sea, es como que le da igual, tío, le da igual, bueno, ya venís en los comentarios, ¿qué opinas? ¿vale? pero aquí salimos, justamente delante de él, la ponemos la frenada, meto por el interior, me pego aquí al interior, aquí él, pues, no sé, aquí, no sé, o sea, no voy a decir nada, porque realmente no sé, ya os lo en los comentarios, ¿vale chicos? porque ahí yo no sé qué decir, la cuarta posición de la cual, no llegamos a adelantar el siguiente, porque tío, no logramos pillar a los demás, entonces, probamos el Ford, probando cosas aquí, entre el interludio, entre carrera y carrera, decidí probar un par de coches, ¿no? primero probé el Ford, luego probé el Nissan GTR, a ver qué coche era mejor, a ver cuál iba mejor, con cuál me sentía más cómodo, porque perdía muchísimo tiempo yo, en la zona de las enlazadas del final, o sea, en las horquillas del final, que parece que son las cosas más fáciles, en las que tengo pierdo, y me parece increíble, y una locura, bueno, cogemos el último coche, para la última carrera, que esta es la mejor, con el Honda NSX, que esta carrera es la hostia, ¿no? Adelantamos aquí, a tres coches en la salida, nos metemos de nuevo aquí, en la novena posición, recordemos que en todas las carreras, hemos salido últimos, y en todas hay más, ¿vale? Así que, estamos aquí, en la, en la directa, que esta verdad es que está guapísima, a mí la verdad es que yo quiero, más de la de grupo B, porque esto me parece la hostia, pero fijaros por delante, ¿vale? El ruso, este se estampa, voy a, elijo ir por la izquierda, después de frenar, pero aquí hay toquecitos, el coche se me va, tocamos al Ford, y de nuevo lo mandamos, a Jamaica, ¿vale? Vamos a ver ahí a camarita, qué pasa, porque aquí vamos a ver, yo no voy a decir nada, simplemente quiero que veáis la acción, ¿vale? Y os lo juguéis también en los comentarios, pero creo que el francés me da, y por el toque del francés, pierde los contos del coche, y ya es cuando, le doy al ruso, lo mando a Jamaica, se va 40, se van 400 coches largos, recordemos que en esta curva, en las cuatro, en las tres carreras, ha habido masacre, en esta curva, porque esta curva se presta a ello un montón, y ahora vamos a llegar aquí, a la siguiente parte, ¿no? Porque si con el Honda, yo creo que el Honda lo elegí, porque es el coche que, bueno, esperarse, porque delante también hay movida, ¿no? Fijaros aquí como el delante, pues hace pleno en los bolos, o sea, yo creo que si un día voy a los bolos, no me quiero encontrar con este chaval, porque madre mía, vaya pleno que se acaba de hacer, espectacular, 10 puntos para el Suharu, le cae 5 segundos de sanción, por reventar a dos coches, la doble kill, el collateral del Call of Duty Black Ops 6, que por esto estoy viciadísimo en ese juego, bueno, por si no lo habéis visto, dejo el radar de la curva anterior, ¿vale? Por si os queréis reír un poco, nada, chicos, esta diaria es increíble, yo de verdad me comprometo, a que si me lo pedís en los comentarios, y decís, Mario, por favor, hazlo, me comprometo a hacer un hueco, y mañana por la tarde, hacemos un directo, probando todos los coches de Grupo B, en esta diaria, solamente esta diaria, con todos los Grupo B, vamos a ir carrera a carrera, probando coche a coche, y probando cuál es el mejor Grupo B, de esta categoría, solamente corriendo en esta diaria, en directo, mañana por la tarde, ¿vale chicos? Así que darle un pedazo de me gusta, y pedirme en los comentarios, por favor, aquí vamos a llegar a la última zona de bar, por aquí, el pobre Subaru, pues se come la pared, y yo no pude hacer absolutamente nada, o sea, yo aquí, mira, podía haber frenado, pero digo, mira tío, no puedo hacer nada aquí, aquí no hay nada que hacer, aunque frené, me lo voy a reventar, así que digo, mira, paso, o sea, literalmente, aparte de que no tuve que tiempo de racionar, porque yo lo he puesto a cámara lenta, pero yo voy corriendo, no sé qué haciendo la curva, y de repente veo que el tío, pues se come la pared, pues nada, pero bueno, parece que eso a él no le gustó, porque a él la siguiente frenada dijo así, pues toma chaval, pimba, y igual que en la vuelta anterior, decide hacer de nuevo bolos, o sea, continúa la racha, llevaba ya pleno, pues ahora se hace un semipleno, y nada, pues nos da, pero bueno, por detrás ahí como podéis ver el radar, pues le dan su merecido, y cae para atrás, llegando ahora aquí a la cuarta posición, donde nos ponemos justamente detrás de Kiwi, ya os digo, el Honda NSX me lo puse, porque es un coche MR, y sé que, y como ya sabéis aquí en el canal, los que veis muchos vídeos, los coches MR son coches que, giran muy bien y rotan muy bien, vale, son bonos en curva lenta, porque como tienen el motor atrás, pues son coches que les va mejor la rotación, y eso en el último sector, me va a venir muy bien, por eso me lo puse el Honda, vale, y la verdad es que no va mal, porque con este coche hago la vuelta más rápida personal, que es el 147, que veréis más adelante, pero bueno, aquí estamos siguiendo a Kiwi, fijaros como va justamente por delante con el Mitsubishi Lantern, que yo creo que es el mejor coche que hay, pero fijaros como nos pegamos a él, y nada, es que realmente esta carrera es complicado pasar, si no hay ningún error, pero aquí justamente lo que vamos a ver ahora, es que ese error llega, o sea, tenéis que estar pendientes, acechando, tenéis que estar aquí como cuerpo a cuerpo, muy pegados al coche de delante, esta carrera tiene distancias muy cortas, y me encanta, porque es súper frenética, es como que estás todo el rato pendiente del coche de delante, las carreras son súper divertidas, todo el rato de tensión, todo el rato con coches cerca, y eso la verdad es que me encanta, 1-0-4-5, mi mejor vuelta personal en esta diaria, ya os digo chicos, si gustas este vídeo, me lo pedís mucho en los comentarios, de verdad que os prometo que mañana hago directo de esta diaria, poniendo todos los GRB, todos los GRB, y nada, vamos a llegar aquí a la curva rápida, y fijaros aquí como el de delante toca la parte de fuera, yo también toco la parte de fuera, eso va a ensuciar nuestros neumáticos, y a pesar de que frenamos aquí donde siempre, pues nos vamos a ir justamente a Jamaica los dos, yo voy a hacer aquí el sándwich mixto sin verdura contra la pared, y digo mira, levanto, y que pase, y ya está, porque al final no me gusta adelantar, así lo he decidido adelantar mejor, esa era la oportunidad que estábamos buscando, pero como pues ha pasado eso, lo que ha pasado, lo que ha pasado, probablemente él no habría frenado, si hubiera sido al revés, o si, quién sabe, realmente no lo conozco, pero el 90% de jugadores de las diarias no habría frenado, después de eso habría dicho, bueno pues te has comido el muro, lo siento mucho, te adelanto, pero bueno, yo me sentiría mal, entonces pues por eso levanto, y nada, aquí seguimos delante de Kiwi, que fíjate como pues ya te digo, es que fíjate, toda la carrera, sí, el logo se nos suena aquí el español, pero nada, no podemos hacer absolutamente nada, el español estaba peleando por la victoria, y no sé qué le habría pasado con el checo, pero bueno, fíjate aquí como estamos aquí, pegados aquí, y otra vez aquí se ven el subal, la verdad es que esta diaria está guapísima, o sea yo recomiendo que la probéis chicos, la probáis, porque no perdéis licencia, si lo hacéis más, o sea podéis salir últimos sin miedo a nada, porque no perdéis licencia, yo la recomiendo bastante, me parece una diaria chulísima, y la verdad es que me encanta que Gran Turismo, este haya contratado a alguien para hacer las diarias, porque esta diaria es simplemente maravillosa, así que darle un pedazo de me gusta al vídeo, suscribiros si queréis más Gran Turismo 7, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima chicos, bye bye.